¿Qué tienes que hacer para que te recargues de regalos con cada recarga? Recarga tu tarjeta, donde quieras y con el importe que quieras, hasta el 1 de septiembre. Con cada recarga, recibirás un SMS con el código para conseguir tu premio. Canjea antes de 15 días tu código, o por la web recárgatederegalos.com, o en la app Recárgate, que podrás encontrar en el Play Store, o marcando asterisco 255, almohadilla y tecla de llamada y escogiendo la opción 1, Canjea tu código. Podrás llevarte descuentos 2x1, megas, minutos, saldo gratis o participar en un sorteo. Ahora, si participas en el sorteo, podrás llevarte premios al instante o participar en el sorteo de fabulosos premios el 5 de septiembre. Y recuerda que cuantas más veces recargues o si recargas 15 euros o más, mejores premios te llevarás.